Lo que no sirve es que no estorbe, te metiste a tu bol por torpe Te quedo grande este torque, ya no estoy pa' que de mí te enamores, baby Te voy a volver y nunca vuelvas, que todo se te devuelva Y no, es lo que me hiciste si no te acuerdas Salud, mami Dile a tu nueva bebé, que por hombre no compito Que de estar tirando que al menos yo te tenía bonito Bebé que fue, la busqué muy tragadito Ya se buscándome al lado, si sabes que yo errores no les repito Ella siempre estaba cuando tú no estabas Fue tanto dolor que ya no me mataba Poco a poco ya no te necesitaba Y yo sonreía mientras lo enrolaba Llevo tantas cadenas, no pa' que nadie me amarre No dejo que nadie a mi coro me desgarre Tú estás jugando con una jugadora La copisa fuerte, la matadora Tú te has creído que te iba a llorar Tú la llevas clara que te iba a esperar Tú te pensaste que tú me tenías Pero nunca me tuviste sola, Rosalía Shakira, Shakira Verte con la nueva me dolió Pero ya se fue esta pa' lo mío Lo que vivimos se me olvidó Y eso es lo que te tiene ofendido Porque ahora quieres volver, ya lo suponía Dándole like a la foto mía Y buscando por fuera la comida Y diciendo que era monoponía Y hasta la vida me mejoró Por acá ya no eres bienvenido Y lo que tu novia me tiró Y si no da ni la vida yo me río Yo me río Y con la nueva me dolió Pero ya se fue esta pa' lo mío Lo que vivimos se me olvidó Y eso es lo que te tiene ofendido Afilé a tu nueva bebé Que puro brindo compito Que de estar tirando Que al menos yo te tenía bonito Que ve que fue Papu es que es muy tragadito Yo estoy buscándomelo Si sabes que yo errores no les repito Rata de dos patas Lo digo pa' quitar un animal rastrero Que se coma todo lo que se atraviesa Le hablo tú eres un cuero Ay yo lo lamento Tus ganas de volver murieron en el intento Lo hiciste ver como que perdiste el tiempo Quédate bien porque lo mío ni lo cuento No digas te quiero Mejor sé sincero No digas te amo Eso fue un vano Llorando estabas tú Y como no te salí Anda comiéndote a otra Pero estoy pensando en mí Bebé Que por hombres no compito Que no tienes buena mano Y al menos yo te tenía bonito Bebé que fue Pues que es muy tragadito Yo estoy buscándome el lado Si sabes que yo errores no repito